ojito al piojito 300.000 puntos de maestría hace un poco más de un mes era oro 4 y ahora soy platino 2 casi platino 1 ya estoy para la promo ganó una y ya entró en promo la más buena de todas aparte de que 22 vienen me viola todos los días y eso me da mucho poder de habilidad mental es que desde que desactivé el smart cast estuviendo unas mejoras increíbles de la nada dije para me mentalizó a mí mismo me dije voy a cambiar los hot keys y voy a empezar a jugar de en serio solo rankings solo q solo dúo y aquí está el resultado inserte canción en yan cat un montón de victorias seguidas chiquitas disculpen si no traigo muchas partidas trolls al canal más bien me estoy focuseando me estoy concentrando en subir a diamante al menos hasta subir a diamante voy a subir bastantes vídeos de rankings también quiero que la gente aprenda algunas cosas de cómo gano partidas el que no aprende nada soy yo que cuando viene mi tío y no aprendo nada mi recto si aprende bastantes cosas creo que mi tracto anal ya desarrolló su propio cerebro viste ya tiene implementado un sistema nervioso central y ya sabe cuándo se viene lo peor muchísimas gracias a toda la gentuza que me está siguiendo últimamente veo a muchísima gente que se está uniendo al canal se está suscribiendo y todo eso y mucha gente me manda muy lindos mensajes muy lindos comentarios y eso me anima más me me da ganas de seguir haciendo esto maldición no sabe jugar jungla y le salió autofil como sale autofil en esta liga men mira cómo se da cuenta el sistema que es tu primera partida despertando primera partida hoy hoy me desperté a las seis de la mañana pasa que me quedé me quedé editando vídeos tres vídeos espero que el gp le gana el chasú o me hubiese gustado mucho linear contra un chasú o en mí sería épico en este elo 2 listo matala disculpen 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 que estoy jugando mal así pero siento la necesidad compulsiva de ayudar a mis aliados no sé por qué se armó el bardo chiquito bueno bueno alto kilomo boludo se acabó se acabó Buena Vamos Como carajo Vamos Que es eso Vamos carajo Vamos ya tenemos a uno Si Listo ya casé a uno Ahora casamos a dos No hay uno sin dos dice el dicho Vamos No me lo tires encima Me lo tiraron encima wey Vamos Vamos carajo Casi en lo de una men Chao Vamos Vámonos No Bien Chau hermanito Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Suscríbete al canal! 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 Se debe estar tilteando Hijo de puta 23 21 Bueno Bueno Mientras tanto Saco un montón de placas Me conviene muchísimo quedarme acá Muchísimo Muchísimo A ver Vamos Era el bait Bueno Perfecto Cuidado Ya sabía que iba a tirar eso Ah mira Bueno No sé Bueno no vi que pasó ahí Pero Como la Morgana usó el escudo En En la Bane Se cagó a ella misma Básicamente Y si Y si Y si mamita Oh Eso estuvo apretado Eso estuvo apretado Chiquito No A tu casa A tu casa Hermana No importa Buena A mi la victoria Me encanta Se rinden Se rinden Se rinden Se rinden Se rinden Oh loco Este nachito Me tocan Toda Loco Hay Mordekaiser La paliza que te vas a comer Va a ser increíble Por si alguien quiere saber Algo más de mi Yo hago beatbox Hace mucho tiempo No sé Desde que era muy chiquito Y después descubrí Que eso se llamaba beatbox Bueno en realidad Bueno Mamar un nepe Es casi parecido a ser beatbox Pero Saliendo de tema Desde siempre Me causó mucha gracia Hacer beatbox erótico Porque No sé Es muy raro Siempre me gustó hacer gemido Siempre me gustó hacer beatbox ¿Por qué no juntamos las dos cosas? Mirá Me perdí un millón Por pelotudear Por culpa de las grabaciones Juego peor Pero bueno Perfecto Me encanta Katarina Porque es un campeón Que puede Moverse mucho Y esquivar mucho Vamos Perfecto Buenísima Hace mucho No tengo un jungla Que me gankea Igual Yo siempre Friseo A diferencia de otras personas Que esperan un gank Sin frisear ¿Cómo vas a esperar un gank Sin antes haber friseado? Si no mantienes tu línea Por acá Más o menos Nadie va a venir A ayudarte Porque al final Esto se trata De oportunidades Y de chances De ganar un enfrentamiento Otra vez Te cagas muriendo Otra vez te cagas muriendo amigo Perfecto La Katarina sabe jugar Muy bien Katarina Además es un muy buen campeón Sigo pensando Sigo pensando En que En que le puedo contestar Sigo pensando En que Katarina Yo diría Incluso que Katarina Es God Tire Vamos Vamos carajo Hostia Llévatelo Bueno What the fuck No entendí nada Él solo se lo buscó No Me gusta explorar Me encanta explorar Uy amigo On by one Motion D Nani Buenardo No No Oh Menos mal Que se esquivaron Un poquito Al menos Y así son Todas mis partidas De ranked Siempre Más o menos La hago bien Y después Me manda Un montón De cagadas Que ni siquiera Me debería mandar Por Boludito Uff Uff Pasa de todo Menos Lo que debería pasar Uy Uff Uy La Hanna Lo que cura Bien Gracias por agarrar A mi clon Uy amigos Los scripts No sé No sé Que hace La Mumu Vamos Ya se gana ¿No? Uy se gana Amigo Se gana Amigo Oye Y así Mami Bueno Gracias Mamichuela 7 4 11 Nada mal Bueno Bueno Ashi Ooooo Fuuuuuuu Fuuuuuuu ¡Suscríbete al canal!